Tengo la convicción de que todo es posible y más cuando existen hombres dispuestos y capaces a dar lo mejor de sí por los pueblos necesitados. Especialmente me siento realizada y vuelvo a Cuba con la sonrisa fehaciente de que toda obra, cuando se hace con amor, crece y da frutos. Doctora Irene Alicia Calderón Reynoso. De Mariana. La reina de Mariana. Porque yo he estado en otras misiones, pero nunca ha sido una misión como esta. Esta misión es muy dura porque está muy lejos de Cuba, pero el pueblo es un pueblo muy pobre, un pueblo muy sacrificado y ha hecho que yo como médico me crezca porque a veces no tenía los recursos médicos suficientes como para poder salvar una vida y sin embargo así mismo se lucha por salvarla y se salva. Y me gustó mucho porque encontré en el pueblo timorense y en los mismos compañeros de trabajo que elaboraban conmigo la necesidad de unirse a mí para salvar las vidas y me parece que lo conseguí. Y yo tengo más de 30 años de médico, casi 40 años de médico y yo pensaba que lo había visto todo, pero no. Aquí había muchas cosas que había dejado de ver, que nunca había visto. Sí, la tasa de natalidad es bastante alta. La tasa de morbilidad es altísima y la tasa de mortalidad es alta. Sobre todo en los niños menores de un año y en los niños de 1 o 4 años. Una alta tasa de mortalidad. Estuvimos en el África, donde vimos la elevada tasa de tuberculosis, en el país es el África y ahora por acá por el África. En Cuba, pues bueno, en Cuba nuestra experiencia en tuberculosis fue poca, porque la tuberculosis allá es muy poca, tenemos, es decir, que las tasas nuestras son muy inferiores. Aquí tuvimos una gran experiencia, una gran experiencia de ver la tuberculosis en todas las formas clínicas de presentación, formas muy graves, las formas miliares, las formas meningias. Pero verdaderamente luchamos y logramos y vimos y salvamos muchas vidas. Verdaderamente nos llevamos eso, el deber cumplido. Llegamos hasta acá como médicos a muchas, muy lejos, a 25 mil kilómetros de nuestra tierra. Pero nos vamos hoy con aquel orgullo de que sembramos algo acá, de que salvamos vidas, de que vimos lo que teníamos nuestro para ayudar a este pueblo. Un pueblo muy pobre, muy humilde, pero un pueblo muy necesitado, pero muy, pudiéramos decir, unas personas que agradecen mucho, muy agradecidas. Es decir, que en cada uno de los departamentos donde tuvimos la oportunidad de la despedida, sentimos que habíamos llegado a cada uno de ellos, que dimos, pero recibimos. Recibimos de ellos ese cariño, ese amor que tanto al médico necesita para seguir andando, para seguir haciendo. También, igual que la doctora Mayra, trabajé dos años en el Hospital Nacional, en el Servicio de Medicina Interna. También tengo una experiencia anterior en África, en el África Subsahariana, en Mali. Y en el caso particular mío, el panorama sanitario de África donde yo estuve y Timor son un tanto similares. También había mucho nivel de pobreza, las enfermedades tienen muchas similitudes. Lo que sucede es que acá me tocó trabajar en el Hospital Nacional y eso me permitió ver una gran cantidad de pacientes, pacientes con enfermedades y patologías que yo no estaba acostumbrado a ver. Es decir, para mí ha significado una enorme experiencia profesional, independientemente de los años que tengamos ejerciendo la medicina. Ninguno de los tres somos jovencitos, pero hemos visto aquí cosas que a veces solo las conocíamos por los libros, porque en Cuba no las tenemos. En Cuba el panorama sanitario es totalmente distinto. Y eso ha sido para nosotros una experiencia enriquecedora. También la experiencia de llevar las dos cosas juntas, es decir, no solo la asistencia, el trabajo asistencial con los pacientes, sino llevar el trabajo de la docencia con los estudiantes timorenses, una docencia que es novedosa aquí. Aquí no hay tradición docente en los hospitales. Eso ha provocado que algunas personas no entiendan muy bien eso, pero en definitiva hemos logrado poco a poco, sembrando todos los días una semilla y una semilla, que el resto del personal timorense e incluso de otras nacionalidades asimilen los estudiantes y poco a poco los estudiantes se han ido insertando. Es la experiencia que tengo en el Hospital Nacional. Con algunas dificultades, pero se han ido insertando en el hospital y ya yo pienso que dejamos esa semilla sembrada y yo pienso que en un futuro el Hospital Nacional Guido Baladares se convertirá en un hospital docente. Y, indudablemente, Timor tiene una falta enorme de recursos humanos, necesita de eso y, por tanto, nosotros estamos contribuyendo también en esa medida al recurso humano en salud, a que mejore el número de médicos. No es solo trabajar en la capital, hay que ver dónde trabajan otros médicos cubanos que trabajan allá en distritos apartadísimos con condiciones muy, muy desagradables de trabajo, o sea, muy difíciles de trabajo. Y, bueno, yo pienso que eso, nosotros estamos contribuyendo a que esa situación del panorama sanitario, el panorama de atención médica de toda la población de Timor, cambie. Y muy contento por regresar a mi familia y a mi país. Cuando yo llegué allí, los niños venían en una situación muy crítica, muy grave, y cada vez que uno le ofrecía el ingreso a las mamás, las mamás se negaban a ingresar al niño porque el precedente que había de mortalidad en el hospital era muy alto. Pero a medida que fuimos trabajando con la población y que ellos fueron viendo el trabajo médico desplegado en el hospital, llegó un momento en que ellos nos pedían a nosotros que le ingresábamos al bebé o al niño y tuvimos muy buenos resultados porque prácticamente la mortalidad se redujo enormemente. Era muy extraño tener, muy extraño tener un fallecido al mes, muy extraño. Nosotros allí tuvimos una tasa de mortalidad bastante baja con relación a los nacimientos dentro del hospital. No le puedo hablar de los nacimientos extra hospitalarios porque eso no lo dominábamos, pero intrahospitalariamente la tasa de mortalidad en neonatos y en pediatría es baja. Timor tenía una carencia absoluta de recursos humanos en muchas ramas, por lo que yo he podido conocer en los dos años que llevo acá, pero en salud fundamentalmente. Y nosotros, o sea, la colaboración cubana de alguna manera ha puesto su mano sobre eso y realmente todavía no estamos percibiendo lo que va a ocurrir. Pero en dos o tres años debe dar un vuelco, pienso yo, la situación sanitaria en este país porque el recurso humano va a empezar a florecer.